Caribe 1, Caribe 2, Caribe 3, Caribe 4, Piratas 5 La, es decir, Piratas del Caribe 1, Caribe 2, Caribe 3, Caribe 4, Caribe 5 La Venza, Venganza de Sal, de Salazar, Online Free. Casi se me acaba el vídeo y no lo digo, esto se acaba. La publicidad igual te la tengo que dejar por el trailer y eso, pero la película me la veo gratis igual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!